¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de GearTactic. Vamos a seguir con el acto número 2, capítulo número 7, creo que será el último del acto 2, no estoy seguro. Ahora mismo llevo el equipo main, como yo lo llamo, el equipo perfecto. Y vamos a... vamos a avanzar a ver qué nos encontramos. Ok. Tiene pinta de que eso ya es casi, casi, casi el final. Nos indican que el vehículo está más adelante. Hay que confinarlo para el equipo de recuperación. ¡Listo para la batalla! Afirmativo. Vale, ya hay gente ahí. ¡Uff! Vale, eh, la hemos... La hemos liado con este, tío. La hemos liado. La hemos liado pardísima, bro. La hemos liado pardísima, acercándonos con este tanto. Vamos a intentar... Aunque este esté delante me va a dar, eh. La aquí la ha liado, yendo demasiado larga. Vamos a ver. La estamos liando. Hemos empezado a regular. Vamos a ver ahí. Vale, me ha dado el compañero lo que yo... lo que yo imaginaba. Una muerte de libros. 10% todos. No nos vale. Voy a acercar un poco. 52% y tengo más... Vamos a intentarlo ahí. Vale, la hemos liado. Este puede que muera, eh. ¿Dónde lo batan para atrás? Ahí hay un épico a la izquierda. Vale, aquí hay un... Hay que reventar a este, tío. Vale, hay que darle... Hay que darle a ese cantus. Este está super low. Hay que hacer algo. Que empiece la pasanza. Ahí lo lleva. Pinchito moruno. Al carajo. Hasta el fondo. Hasta el culo. Vamos a ver, tío. Necesito... Curar. Ahí va un estimulante. Estoy a la espera. Allá voy. Vamos a ver. Aquí. 100%. Vale. Consigue dos acciones. Bueno, voy a ir primero al 100%. Y luego cuando tenga las dos acciones... Voy a tener las dos acciones. Voy a disparar. Voy a necesitar más munición. Voy a hacer esto de nuevo. Voy a asegurar el tiro con el 100% de probabilidad. Necesito recargar. Ah, que no lo he matado. Debería de haberlo matado, tío. He hecho mal el cálculo. He hecho mal el cálculo, bro. He hecho mal el cálculo, tío. He hecho mal el cálculo. Puede que me ataque y muera. Ahí lo llevas. Vale. He curado alguno. Que me viene genial. Voy a utilizar esfuerzo. Voy a tirar eso ahí. El 23%. Tiene que morir. Vale. Ok. ¿No muere o qué? ¿Qué cojones, chaval? Vale. Nos quedaría este. Que yo creo que le podríamos dar. Aunque el porcentaje es bajo. Vale. Y nos queda uno a muy poca vida. Nada. Me queda ahí una defensa. Poca vida, tío. Me voy a meter. Me voy a meter en defensa, ¿vale? Y puede que me dé a pesar de estar. Vamos a ver si me da. O por lo menos lo gasta. Vale. Lo ha gastado. 12 con este. Voy a. A tirar aquí. Y a reventar a este. Y aquí no me acordaba. Efectivamente me acabo de recordar. Acabo de recordar que había una caja épica. Vale. Vamos a tirar esto. Vamos a empezar bien la siguiente ronda. Los dios han cubierto junto al camión. Preparaos. Se aproximan unidades locust. No quiero ver una sola larva viva. Buah. Jodido, ¿eh? Para coger esa caja. Jodido para coger esa caja. ¿Qué hay que hacer, tío? Hay que acabar con todos los refuerzos. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese le daría también a la de atrás. Vale. Perfecto. Este. No. Vamos a seguir tirando. Vale. La habilidad del 10%. Y si muevo aquí. ¿Y ahora qué? No. Vale. Voy a avanzar por aquí detrás. Vamos a probar. Muy bien. Uno menos. Ok. Y todavía tengo uno, pero está muy lejos. Pero bueno, voy a intentarlo un 10%. Vendría. Nos lo pone un poco más cerca para este. Vale. Tres. Me voy a meter aquí por si acaso en defensa. Viene para acá. Y con este la escopeteo. Podría arriesgar, ¿eh? Me podría arriesgar a eso. Bueno, voy a ir a buscarlo. Oh, shit. No había caído. Podría quedar más. No había caído que podía quedar más. No llega, ¿no? Vale. Qué coraje, tío. Y voy a tener camuflaje para que no me vea. Vale. A la espera de órdenes. 17%, tío. 65% lo reventamos. Voy a poner aquí también. Y este tío está ahí estorbándome, joder. Aquí estamos a cubierto. Vamos a ver. Más narvas. Preparaos para atacar. Oh, viene por el otro lado. Qué buena. Buf. Un granadero. Vale. Viene un granadero con los stickers estos raros. Oh, no me jodas, que también salen del suelo. What the fuck? Qué cojones, loco. Hora de trabajar. Qué putada, chaval. Cómo. Simulante, fragmentación. Vale. Sí. Vale. Hay que ponerse... Tenemos que ponernos bien, ¿eh? Vale, vamos a... Vamos a... Recargar y vamos a dejar todo preparado. Cuatro tiros. Va bien. No creo que lleguen ninguno de los dos. Voy a poner aquí. 92%. Vamos a intentarlo. Vale. Y recargamos. Este es el que tiene que acercarse, ¿vale? Bueno, si se acercaran, vamos a ponerlo aquí. He tirado la granada aquí, ¿eh? Bueno, los refuerzos que salen son gordos, ¿eh? No salen una porquería de refuerzo, tío. Viene. ¿Le damos? ¡Uh! Qué falso, tío. Qué falso ha sido eso, tío. Pazo cazo. Hay a este. Vale. Hay que curar, ¿eh? ¡Uh! Un momento. Vale. El problema es... Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Queda un tiro. Simulante. Fragmentación. Y fragmentación. El problema es que mi granada de fragmentación no llega allí. No llega, claro que no. Me da igual. Oh, interrumpido. Vale. Vale. Nada de estimulante. Mira, tenemos que hacer una cosa. Este tiene que intentar llegar aquí. Para acabar, efectivamente. Vale. Ahora sí. Ahora ya puedo tirar granada de fragmentación aquí. Eso cerrado. Disparo de furia. Desmoralizar. Porcentajes. Ridículo, chaval. Quedan dos movimientos. ¿Cómo que esos dos movimientos no hacen nada, tío? A ver. Estamos jodidos, ¿eh, bro? Estamos jodidos, compañero. Vale. Estos son de los que tienen... Sí. Me la puedo jugar. Porque si al final voy a morir... Me la puedo jugar. Vale. Me la podía jugar, efectivamente. Y aquí me pasa igual. Me la voy a intentar jugar aquí también. Al final me merece la pena intentar jugármela. Por si ganas acciones extra. Si le das al objetivo, conseguimos dos acciones. 100%. Vamos a darle al objetivo. Vamos a conseguir dos acciones. Y aquí vamos a intentar un milagro. Se queda 100. Vale. 68%. Ojalá le dé. Uf. De milagro, tío. De milagro. Vale. Aquí podemos hacer lo del esfuerzo. Mata o muere. 3 de 5. Eso por ahí. Vuelve a tu agujero. Y ese por ahí. Vale. Aquí me daría. Queda vivo. Y queda vivo. Este es el que no va a quedar vivo. Vale. Vale. Perfecto. Buf. Vamos a curar a todos. Venga. Hagámoslos correr. Vale. Voy a coger esto. Vamos a guardarnos. Parece que está bien el guardado. Vamos a guardarlo por aquí. No me fío. Vamos a condenarnos con todos. Y con este también. Porque realmente no me fío. Vamos a ver alguno que pueda curar. El turno se queda acabado. Manteneos firmes. Ya no pueden quedar muchos más. Uf. Vale. Tienen que ser. Tienen que ser. Tienen que ser casi los últimos. 2 de 3. Me viene perfecto aquí. Porque voy a tirar una granada. A ver si hago 3 de daño. Venga. Aquí vale. Vale. Aquí también tengo de fragmentación. Para que puedo tirar otra. Vamos a ver por qué no me lo marca. Por qué no me deja. Hay una zona en la que. La que antes caía casi. Ahí. Se queda a 10. Impresionante. Vale. Vamos a intentarlo. 2 de 3. Vamos a moverme aquí. A ver si podría. No. No voy a poder con este. No. No voy a poder con este. 10%. Solo 10%. Y ahora. No. Era imposible. Vale. Pues esto. Si podemos hacerlo. Me arriesgo a que me maten. Pero. Daría acciones gratis. A todo el mundo. Efectivamente. Acción es fría. Todo el mundo. Vaya. Al final no me ha valido de nada. Vale. Bueno. Ahora después lo mato. Quedan. Ah. Quedan 3. Se tienen que morir ya. Y si ese se muere. Y si ese se muere. Les estamos debilitando. Acabad con las dos últimas larvas. Uno de dos. Voy a emparar a este. Me lo quito del medio. Gano. Acción. Gano un punto de acción. Vamos a intentarlo. No interrumpe. Me voy a arriesgar. No me ve. Como es lógico. Pero. Falla. ¿Por qué falla? Loco. No. Voy a intentarlo. Aunque pueda morir. Vale. Me está. Me está defendiendo efectivamente. No tío. No tío. No. No me fío tío. De hacer aquí el tarugo. No vaya a ser que. No vaya a ser que fate. Y mata a mi compañero tío. Es que no me fío. Voy a subirlo. Voy a levantarlo. No vaya a ser que sin querer. Se queda uno tío. Pero ¿cómo cojones se queda uno? Dale ya anda. Y le da. Y le da al compañero tío. Vaya mala suerte chaval. Qué mala suerte estoy teniendo tío. La puntería que tiene. Vale. Pues no. Parece que no se va a acabar. Este acto nunca. Claro. No hemos hecho la pasiva. Porque era que ningún. Querc de estos raros. Nos hiciera. Nos estallara en la boca. Y nos han estallado un par de ellos. Vale. Todos a punto de subir de nivel. Mejora de convoy de bloqueada. Dos nuevas cajitas. Vamos a abrirlas. Una épica. Que no me interesa. Y otra épica. Vale. Vamos a ver las misiones. Acto 2. Capítulo 8. ¿Qué hay? ¿Más secundaria? What the fuck tío. Qué cojones. Bueno. Vamos a. 16%. No. No me interesa. Voy a poner a. A tirón no. Se lo voy a poner a Mike. Voy a poner un casquito. Tenía un casco equipado. Pero no se le muestra el casco. Qué bueno tío. Vale. Ahora lo pillo. Vale. Pues vamos a ver. Vale. 7. La evasión sube. Al principio del turno. Cuando el turno. De ejecuta una unidad. Recupera la tempestad. Al principio del turno. El tiempo de reutilización. De la habilidad aleatoria. Tiene probabilidad. De que no. Uff. Me gusta esta tío. Pero para ponérsela. Por ejemplo. La francotiradora. Se la voy a poner. Y las piernas. Esta unidad recibe. 10% de reducción de daño. Esta. El cargador de esta unidad. Aumenta el tamaño más 2. Vale. 7% de evasión. No. No me interesa tío. Joder. Es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas tío. Parece. Está bien. Mikaela. Sí. Sí. Quizás. Voy a tener. Reducción de daño. Vale. Equipo ese. Vale. Todo listo ya. Pues nada. Vamos a hacerlo por aquí. En principio. En principio nada. Seguimos haciendo secundaria. Subiré todas. Porque ya que. Ya que las tengo que hacer. Las voy a grabar. Yo las voy a subir. Por si os ayuda para algo. A ver si en algún momento. Terminamos el acto número 2. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.